hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo otro nuevo juego gratis si se ayuda amazon prime y si no lo soy ya sabéis que podéis pillaros el mes de prueba y bueno pues todos los juegos que regalan gratis a lo largo del mes podéis reclamarlo y hacerlos vuestros para siempre aunque dejéis de pagar el plan y bueno pues esta semana nos traen borderland de pre-sequel un juego que nos regalan para el portal de epic game así que bueno este juego ya lo regaló pique en su día pero bueno lo tenemos disponible para reclamarlo en el caso de que no lo hayamos podido pillar cada cada vez que han puesto un juego gratis han sacado este si no habéis pillado es vuestra oportunidad si tenéis amazon prime borderland de pre-sequel la verdad es que un juego está muy bien tiene una intro espectacular que vamos a disfrutar ahora mismo y yo la verdad es que lo recomiendo vamos a empezar una partida nueva y disfrutamos de la intro de la historia vas a tener que explicarte tigresa entrenada desde pequeña como asesina de atlas con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre casi matas a mis dos mejores hombres antes de que te trajeran somos sus mejores hombres eso me hace sentirme bien vamos a hacerlo así a fina te voy a hacer una sencilla pregunta y si no me gusta la respuesta morirás apuntad y ahora solo te lo preguntaré una vez por qué es una larga historia tras la caída del general nox recorrí pandora como mercenaria un día recibí una oferta de trabajo de un programador de hiperión ven a la luna decía encuentra una cámara se un héroe no me fiaba de hiperión pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado y qué encontraste violencia locura y un héroe no nos ruido Humanos no nos ruido x ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar con Athena! ¡Vamos a jugar con Athena! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tiene que ser un gran novia En plan.. канал. ¿Sultan cosas? Sí. Hay un montón de... Tengo ganado. Condí más. Tengo que seguir cogiendo cosas. ¿Dónde hay más que sacar? Cargamos. Vale. El juego está muy chulo. Basta. Ahí. Yo voy a coger todo lo que hay. No tengo ni idea de que cojo, pero yo lo cojo. Me cuesta mucho. Tal vez debería de modificar la sensibilidad del ratón. A ver, suavizado del ratón. Sí. Vale. Y esto tal vez un poquito menos. Ahí. Sí. Sí. A ver, me deja alguna que está por ahí. Vamos a abrirla. Más cajas. Sí, un abridor de cajas. Un abridor de cajas. Un abridor de cajas. Cate. Por aquí hay algo más. Una de las cajas. que es una auténtica pasada. Y nada más, dejadme un buen like, comentarios, suscribiros al canal y nos vemos. En fin, nos vemos aquí en el canal de Holandés Errante en próximos vídeos. Un abrazo grande, comparte, suscríbete, dale a like y déjame un comentario. Bye, bye.